Esta noche tengo frío, solo pienso en ti Espero una respuesta, no puedo estar así Y nuestros sueños esperan por ti Dime si lo vamos a cumplir Paso noches en blanco, recordando los momentos Me siento tan preso y ahora ¿Qué quieres tú de mí? Esta noche aquí en mi cama dijiste que sí Dices que me amas, pero huyes de aquí ¿Qué quieres tú de mí? Y ahora ¿Qué quieres tú de mí? Esta noche aquí en mi cama dijiste que sí Dices que me amas, pero huyes de aquí ¿Qué quieres tú de mí? Y ahora ¿Qué quieres tú de mí? Esta noche aquí en mi cama dijiste que sí Dices que me amas, pero huyes de aquí ¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué quieres tú de mí? Y ahora ¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué quieres tú de mí? Si tú de mí me amas, pero huyes de aquí en mi cama ¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué quieres tú de mí?